¿Te sigue doliendo la cabeza? Sí, me duele mucho, Juan Carlos. Tania, no habíamos podido platicar, pero me quedé preocupado desde el día que estuvimos en la televisora. Me hablaste del tumor que tienes y yo la verdad pensé que no sabías nada al respecto. Lo que pasa es que, como me seguía doliendo la cabeza, pues yo decidí ir al doctor y... Bueno, él me dijo. No sabes cuánto lo siento, Tania. Va a haber sido muy duro para ti recibir esa noticia, ¿no? Si te sientes mal, te llevo a un hospital, lo que necesites. No, 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 ¿cómo crees? No, ya al ratito se me pasa, te lo juro, se me va a pasar, sí. Bueno, entonces ahora que te acuestes me prometes que vas a tomar todas tus medicinas, ¿vale? Sí. Voy a avisar a tu mamá para que venga. No, espérame, por favor. Juan Carlos, quédate tú conmigo, por favor, te lo suplico, no te vayas, por favor. Discúlpeme, señora. Traje a Tania a su recámara, se sintió mal en la fiesta. Iba a avisarle ahorita. Me siento muy mal. Tráeme las pastillas, mamá, por favor. Por favor, tráeme. Tania, yo creo que lo mejor será que Juan Carlos sepa la verdad. Mamita, por favor, ayúdame. ¿A qué, a qué verdad se refiere, señora? Mamita, por favor. Por favor, mamá. ¿Qué? Señora, a ver, hay algo que tenga que saber, ¿qué sucede? Que Tania nos ha estado engañando a todos. Me da mucha pena decirte esto, Juan Carlos, pero la verdad es que Tania es una mentirosa. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Mi hija no tiene ningún tumor en el cerebro. Eso no es cierto, papá. Juan Carlos, no le creas. Yo no inventé nada, te lo juro. No tiene caso que sigas haciendo esto, Tania. Tu madre habló con el médico y le dijo que estás perfectamente, que no tienes ningún tumor. ¿Es cierto eso, señora? Sí. Él me, él me obligó a mentir. Te lo juro, él tiene la culpa y yo no quise hacer nada. ¿Qué más vas a inventar ahora? ¿No fue suficiente que nos hiciera sufrir a todos creyendo que estabas enferma y que te ibas a morir por este tumor? ¿Por qué, Tania? ¿Por qué? ¿Por qué mentir de esa manera? Hace un momento me dijiste que habías ido al médico para verlo de tu tumor. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, yo te amo, por favor. ¿No ves más bien? Es muy serio, Tania. No, no puedo creer. Señora, discúlpeme, lo siento mucho, licenciado. Buenas noches. Juan Carlos, no te vayas, por favor. No te vayas. ¡Te odio! ¡Te odio, Luis!